Si desapareció, en mí aparecerá. Creyeron que murió, pero renacerá. Llovió, paró, llovió y un chico adivinó. Oímos una voz y desde un tango rumor de pañuelo blanco. No eran buenas esas épocas. Malos eran esos aires. Hace 25 años que vos existías. No eran buenas esas épocas. Malos eran esos aires. Fue hace 25 años que vos existías sin existir todavía. No eran buenas esas épocas. 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 No eran buenas esas épocas.